¡Gracias! 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 En el segundo, José Ramón Guijarro, en el marín. Y en el primer lugar, Oscar Ort. Y en la primera semilla, la primera semilla que subirá a los más altos del cajón, Leire Toledo. ¡Leire Toledo! ¡Luis! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alguien! ¡Vamos! ¡Vamos! Sexto lugar, Mateo Matei de Alboradí. Sexto lugar, Juan Luis Sánchez. 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 Sexto lugar, Alfonso Espinosa. Sexto lugar, Flor Dinaldán de Aitana. Sexto lugar, Juan Luis Sánchez. Sexto lugar, Salamanio Álvarez. Sexto lugar, Juan Luis Sánchez. 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 ¡Aplausos! 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 En el lugar, Gaspar Diolet Muñoz de Itana. En el lugar, Vicente Zaragoza de la Vida. ¡Aplausos! A la primera premia, a Pastal Granica. ¡Un fuerte aplauso! ¡Bien! En este caso, también tenemos premio para la primera local, única de nuestra categoría y nuestra prueba, a Marta Arke. ¡Aplausos! 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Perdona! ¡Séltimo, Iván Ruiz de Itana! En sexto lugar, Inay Jurgal Castaña. Quinto, Kitan, Samper de Sachs. Cuarto, Escar García de Pilar. Juan de Capón, con seguridad. Juan de Rico de Málaga, con puertorio. La madre del cordero, ¿será posible, señora? Juan de Guaduño, con patitud. Y en primer lugar, arrasando en la central. Marconino, en este caso, feminino. Esper del club de Sachs y fuerte. Esa es la campeona. Esa es la que se ve. Seguro también otro trofeo. Seguro otro trofeo de Fémino también. En este caso, el presidente de la peña cicletinista. Un fuerte aplauso. El séptimo lugar, Antonio Lozano, de San Vicente. El sexto lugar, Sofía Martínez, de San Vicente. El quinto lugar, Carlos Soler, de San Vicente. Cuarto lugar, Jaime Soler, también de San Vicente. El segundo lugar, el segundo lugar, Jaime Muñoz, de Málaga. Un fuerte aplauso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!